¿Qué habéis visto últimamente? ¿De pelis? ¿De series? ¿De cosas? ¿Qué habéis visto? Vamos a hablar de cositas, ¿eh? Hablamos un poquitín de Escuadrón Suicida, porque tengo que subir un vídeo a YouTube y me viene muy bien si lo comento aquí. ¿Por qué brillo? No sé, porque estoy sudando, supongo. Mi sponsor, la mejor marca. Batidos completos nutricionalmente. Ahora tengo un ventilador puesto y he puesto la reducción de ruido. He hecho una grabación previa y yo no he escuchado nada. No suena nada más que tu voz. Oh, coño, pero hay música de fondo, ¿eso no suena? No me jodas. Hay una musiquita de fondo, escucha. Escucha. Escuchas, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo empiezan los vídeos y tú? Se me ha olvidado. Ah, sí, ¿pero qué pasa? Hoy os traigo una review de Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida de James Gunn, la buena. A mí me ha gustado, ¿vale? No lo voy a esconder. Yo la peli me lo he pasado muy bien. James Gunn me gusta. Yo ya era seguidor de James Gunn. Hostia, esto parece lo típico, ¿no? Yo ya lo seguía cuando no era famoso. Yo es que soy muy fan de la troma, ¿vale? Y cuando James Gunn, que escribió Tromé y Julieta, estaba ahí metido, pues me molaba. Me molaba toda la caspa que hacían ahí. Pero a mí me molaba de forma real, ¿eh? No de forma irónica. Que hay mucha gente que ve como cine así, casposillo, como de forma irónica. No, no, no. A mí me gustaba, sinceramente. Creo que, obviamente, es un tipo de cine que te tiene que gustar. O sea, pues si no, puede que no sea para ti. O sea, ahí no pasa nada, ¿eh? Entiendo que a mucha gente no le guste. Pero yo, El Vengador Tóxico, todo esto me flipa. Cuando entró a Marvel, pues me gustó, porque creo que es un director imaginativo. Pero estaba como un poco domesticado, ¿no? Porque, claro, viene de Troma, que es una productora de cine en gore. Porque, pues quieras que no, aunque sea un director muy imaginativo, pues tenía ciertas limitaciones. Y son limitaciones que en Escuadrón Suicida, pues están como más difusas, ¿no? Porque parece que le han dicho, haz lo que te salga de los cojones, un poquito. Y a mí se me ha gustado, me ha gustado. Luego, obviamente, la peli puede ser mejor o peor. Te puede gustar más o menos. Me interesa más una película que no es redonda, pero tiene cosas que me llaman mucho la atención. Que es una película muy homogénea, ¿no? Muy redonda. Pero que al final no tiene nada que digas, hostia, esto qué bueno, ¿no? Que en general está bien. Me suele gustar más lo anterior. Entonces, de Escuadrón Suicida, no digo que no sea redonda, ¿eh? Pero se nota esa libertad. Se nota ese disfrutar haciendo lo que estás haciendo. Y se nota sobre todo el decir, joder, he pasado de estar en un estudio que me daba dinero y me daba cierta libertad. Pero no podía hacer lo que yo como cineasta empecé haciendo. A meterse en otro sitio donde le dan el mismo dinero, pero a la vez le dan la libertad de hacer cosas que hacía él antes, ¿no? Cuando no tenía un puto duro. Puntos fuertes, digamos, de la peli. Lo que más me ha gustado. Me ha gustado mucho John Cena, ¿vale? Creo que es algo que pensaba que no iba a decir nunca. No porque sea un gran actor, sino porque está en el personaje adecuado. Y porque el tío está mamadísimo. Me cago en la puta. Está mamadísimo John Cena. Menudo brazo tiene el cabrón. Otra cosa que me ha gustado es que Idris Elba, a mí en el cine mainstream, digamos, nunca me ha acabado de convencer. En Thor, por ejemplo, el personaje de Idris Elba es un puto peñazo. O sea, en Thor puede ser Idris Elba como puede ser Fernando Esteso. Bueno, a ver, igual Fernando Esteso no, ¿no? Hostia, imagínate, ¿eh? Habría que verlo. Lo han metido en personajes que están por debajo del carisma que él tiene. Yo creo que Idris Elba es un tío que tiene cierto carisma. Pero no lo han sabido aprovechar en el cine mainstream. Incluso en el spin-off este que hicieron de Fast and Furious, con The Rock y con Jason Statham, se me quedó como un poco descafeinado. Me dio la sensación de que no acababa de aprovechar el carisma que tiene. También es verdad que si pones de villano, o sea, a cualquier persona que pongas de villano de The Rock, va a quedar descafeinado porque The Rock impone demasiado. O sea, lo tienes que poner, ya habéis visto las películas que hacen, lo ponen enfrentándose a fenómenos naturales, a The Rock. Es que se le queda pequeño todo. Lo tienes que poner enfrentándose a seísmos. No, aquí me ha gustado, me ha gustado. Creo que está relajado, está gracioso, está carismático. Me gusta. Me parece muy divertido que Silvestre Stallone haga del rey tiburón. Además, una cosa muy curiosa, no sé si lo sabéis. Quiero aprovechar aquí para comentarlo. Silvestre Stallone, esto es una cosa increíble. Ha estado en películas número uno de la taquilla americana en seis décadas diferentes. Seis putas décadas diferentes ha tenido números uno en taquilla. Esto, hay muy poca gente que puede conseguir eso. Y Silvestre Stallone, siempre me da la sensación de que está como muy menospreciado. Porque sí que es verdad que se ha encasillado mucho en el género de acción, pero cuando lo ves en películas tipo Copland o Fist o incluso Oscar, que es otro registro, hostia, me parece que cumple muy bien. Incluso, coño, en la saga Rocky tiene... Bueno, es que la saga Rocky merece un vídeo propio porque cada una es hija de su época, pero vamos, hija totalmente representativa. Porque es que pasa de drama deportivo a cine de acción videoclipero, vuelve a ser un drama deportivo. Bueno, eso ya hablaremos en otro vídeo. Margot Robbie creo que está muy bien, tiene muy bien pillado el personaje. El tipo este que hace... Que tiene como tumores de luz también me parece que está muy gracioso. Creo que en general han sabido buscar un grupo de personajes que, aunque muchos tengan como poderes un poco de mierda, no importa, ¿no? Creo que lo que importa es que ellos en sí están bien en el personaje. Y me gusta mucho lo que hace al principio de la película, que te presenta un grupo que parece que va a ser el escuadrón suicida y luego se lo manda a tomar por culo a todos, ¿no? O sea, luego son unos mierda. Me recuerda un poco a lo que hacía... Ojo, ¿eh? Voy a sueltar aquí una grande, pero me recuerda un poco a lo que hacía Hitchcock en... Hostia, ojo, ¿eh? Los puristas del cine atacándome con cuchillos ahora. Lo que hacía Hitchcock en Psicosis, que luego lo emuló Wes Craven en Scream. Plantearte quien parecía que iba a ser protagonista para luego, pues, cargártelo. Sale... ¿Cómo se llama? ¿Nazan Filion? Me encanta Nazan Filion. Me parece que es un tío que siempre funciona. O sea, me pones a Nazan Filion en cualquier cosa y me parece bien. Aunque haga del hombre desmontable como hace aquí, que es como el poder más ridículo que te puedes echar en casa. Me parece muy divertido. Me recuerda incluso un poco a Depredador, ¿no? El rollo este del equipo de gente medio colgada que se va a la selva a machacar gente sin preguntar mucho. Sí que es verdad que la película, el final de la película, el clímax, ya es como un mega espectáculo más super heroico, pero como tiene esta parte socarrona, tiene esta parte como cómica, ¿no? Como de no tomarse tampoco muy en serio a sí misma. No está intentando ser Nolan, ¿vale? Para que me entendáis. Pues me da un poco igual, ¿no? Bueno, ya el hecho de que el personaje final, el muestro final, sea una estrella marina gigante, ya te indica un poco para dónde va el asunto. Que de hecho, uno de los primeros kaijus del cine era una estrella marina de la era Godzilla japonesa. Era una estrella marina. Becky Rocker también está muy gracioso, así que es verdad. Y además es que como es un personaje, es un actor tan carismático, y lo pones al principio, dices, hostia, este tío va a ser importante. Y luego es un puto gilipollas. Pero está muy bien, está muy bien decidido. Es lo que decía, ¿no? Un poco la estrategia Hitchcock, ¿no? Es que va a haber mucha gente que me diga, ¿me estás comparando a James Gunn con Hitchcock? Oye, pues sí, lo estoy comparando, coño. Si está utilizando el mismo recurso, ¿qué te diga? Hostia, está denso, ¿eh? Me he metido dos batidos en uno. Y estoy a tope. Pero me está ayudando un montón de cara a seguir subiendo peso en verano que cuesta mucho comer. ¿Estoy haciendo todas las comidas con el batido? No, hombre, no. Hay mucha gente que sustituye todas las comidas con los batidos. Bueno, no, mucha gente, ¿no? Creo que Alba Mayo y poco más. Un saludo, Alba, si me estás viendo. Te aprecio mucho. Yo no lo haría. Creo que es una muy buena opción de cara a sustituir comidas como el desayuno o la merienda o si tienes que comer fuera y no tienes nada que llevarte. Porque, aunque en la teoría es nutricionalmente completo y es así, luego la masticación tiene también una implicación en la digestión y es interesante, pero lo suyo es tener también comida sólida. Ahora que tengo bigote se me queda la mierda en el bigote. Esto es un asco. Creo que es una peli muy evasiva, ¿no? Una peli muy palomitera, en el mejor sentido de la palabra. Es que, claro, como no busca trascender más de lo que es, entonces, es que yo creo que siempre hay que valorar las películas por lo que pretenden, ¿no? Y creo que te guste más o menos lo que pretende la película, lo consigue. Luego, obviamente, puedes discutir cosas. A mí me gustó más que la primera, mucho más entretenida, mejor llevada y hasta los chistes hacen gracia. Bueno, es que la primera... Entiendo que el estudio tuvo que meter mano seguro porque yo era de los que defendía David ayer, ¿eh? A mí me han gustado hasta sus pelis menos buenas, digamos. A mí me gustó Sabotaje con Schwarzenegger, que pasó sin pena ni gloria. A mí me gustó, yo la disfruté. Cuando me enteré de que iba a hacer Escuadrón Suicida, dije, hostia, es el director perfecto. Escribió Training Day, que es ese rollo. O sea, yo entiendo que se fijaron en él porque toda su carrera ha tenido un poco este rollo. Training Day, ¿no? Policías corruptos, o sea, gente que tiene que hacer cosas buenas, pero que son malos, ¿no? Para así decirlo. Luego, aquella que hizo también de polis, como grabada... grabada así como cámara en mano, que salía Jake Gyllenhaal, no me acuerdo, pero también era una película así de este rollo, ¿no? Polis chungos. Luego, la que digo con Schwarzenegger, era un equipo también de... un equipo como... También creo que eran polis, pero estaba basada en los Diez Negritos de Agatha Christie, ¿no? Y luego, pues, son polis corruptos y es como un grupo de gente así chunga. Además, era como una peli muy salvaje, bastante salvaje. Que luego eso, en Escuadrón Suicida, no había nada. O sea, no había nada. Y además, es que no tiene nada que ver con el estilo del director. Es que yo... O sea, estoy seguro de que le hicieron ahí la trampa, porque es que no se parece al estilo de David Ayer. No se parece en nada. Me da un poco de rabia que cojan a directores para hacer cosas su estilo y luego le quiten el estilo. O sea, es que no tiene sentido. No veo por qué hacen eso, no entiendo. Es como la contrapartida, ¿no? A los superhéroes. Ahora se lleva mucho. La actuación de The Boys y todo el rollo este. Si tomas a Superman, Superman es como la imagen icónica del superhéroe, ¿no? Es como el superhéroe más famoso. Si tomas a Superman como la imagen del superhéroe, que es casi como divino, por así decirlo, la contrapartida tiene que ser pues una chorrada, ¿no? Una cosa que sea pues como es Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida.